Un grupo de 16 personas ya recibió el curso de asistentes personales en el Instituto Nacional de Aprendizaje y esta semana están en el último proceso de inducción en el Centro de Vida Independiente en Pérez Celedón para comenzar a brindar sus servicios a personas con discapacidad del cantón. Uno de sus asistentes es Ronaldo Valverde, quien afirma que esta es una gran oportunidad. Bueno, realmente me parece que es una oportunidad de aprender, de poder estar cerca de las personas con discapacidad y de esta forma poder entender qué implica la discapacidad para el mundo, tener ese conocimiento y sobre todo poder velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, principalmente la autonomía personal. ¿Tiene algún familiar que lo motivó a formar parte de los asistentes o ya por iniciativa propia? Así un familiar propiamente no, pero sí he tenido personas cercanas y también por iniciativa propia. Bueno, y me imagino que también es una gran oportunidad laboralmente. Claro, claro, es una gran oportunidad laboralmente, pero más allá se encuentra esta parte o esta motivación de poder asistir a una persona y poder velar por el cumplimiento de sus derechos, ¿verdad? ¿Qué características debe poseer una persona para ser un asistente de personas con discapacidad? Muy importante, ¿verdad? La vocación es un trabajo que tal vez no es muy común, ¿verdad? O que no se ve muy a menudo, ¿verdad? Entonces siempre la vocación de lo que nos vamos a encontrar, el ser muy respetuosos, puntuales, proactivos, ¿verdad? Y nosotros buscamos que el trabajo acá o que los turnos de asistencia no sean tan robóticos, ¿verdad? Eso que tienen que llegar a ser las cosas así como muy automáticos, ¿no? Más bien si nosotros las actividades que realizamos es guiados por las personas con discapacidad, ¿verdad? Según las indicaciones que ellos nos brinden. Entonces muchas veces ya se genera ese lazo de confianza, se genera ese lazo de amistad que hace que el rato de asistencia sea muy ameno. Entonces eso es algo también que nosotros buscamos, que los asistentes puedan ser ahí proactivos, sean amenos y que tengan la vocación, ¿verdad? De estar acá realizando esta linda labor. En el centro Morfo indican que hay mucha demanda del servicio. Como tenemos tanta demanda del servicio, ya empezamos el proceso de inducción para lo que es ya la filosofía de vida independiente desde el punto de vista de Morfo para darle trabajo a estos muchachos y muchachas que se graduaron la semana pasada. Es un grupo de 16 personas y estamos muy contentos y con muchas expectativas del trabajo que puedan realizar ellos. Diez que son totalmente nuevos, o sea que no han tenido influencia anteriormente con Morfo y que más bien hasta ahora están comenzando con esto. Si sumamos los otros seis, que ahí van parte de los coordinadores que faltaban un poco con lo que era el curso de Lina, ¿verdad? Y otros dos compañeros que ya han estado durante muchos años acá asistiendo en el centro Morfo, pero no habían tenido la oportunidad de llevar el curso de Lina, que es lo que se ocupaba, ¿verdad? Para comenzar, entonces ya ahí sí tomamos un total de 16 en total chicos y chicas que comienzan ya como asistentes personales. Este proceso de inducción le permite explicarles cómo funciona la organización. Bueno, nosotros como asociación y como organización tenemos ciertas pautas, entonces les estamos explicando cómo trabajamos, cuál es el sistema que utilizamos, las herramientas tecnológicas que utilizamos para ver los horarios de asistencia y demás, y también los roles que funge cada funcionario dentro de la organización y qué es lo que esperamos de ellos, ¿verdad? Cuál es el papel de agentes de cambio que esperamos que tengan como asistentes personales. Estos asistentes serán pagados por el CONACDIS. Cualquier persona puede solicitar el servicio de asistencia personal, de hecho la persona puede venir al centro y nosotros le ayudamos con todo lo que tiene que ver el papeleo y los trámites con el gobierno, porque recordemos que esta asistencia es pagada por el Estado, ¿verdad? El salario del asistente personal se paga a través de un subsidio que se le da a la persona con discapacidad por parte del CONACDIS. Todo esto lleva una tramitología, nosotros los apoyamos con eso y ya luego les brindamos el servicio de la asistencia personal. ¿Qué requisitos se requieren para que una persona con discapacidad pueda tener un asistente personal? Necesita tener la certificación de discapacidad que expide el CONACDIS, que es, por decirlo así, un carnet de persona con discapacidad. Esto, el único requisito es llenar un formulario y presentar un dictamen médico, que nosotros les ayudamos a llenar el formulario. Puede también tener una condición de pobreza por discapacidad, que es una categoría nueva que existe en el IMAS, entonces necesita la entrevista en el IMAS y que les den esta clasificación de pobreza por discapacidad y ya luego nada más hacer la solicitud. Si alguna persona con discapacidad desea tener más información para poder tener un asistente, puede comunicarse al número telefónico 2771-1756 del Centro Morfo.